¡Empanor ataca! ¡Empanor es lindo servicio para Nieves! ¡Centro de Nieves! ¡La pelota cruzándola! ¡El porparraga nada conviene! ¡Escurillo! ¡Maravillosa para Tenorio! ¡Tenorio para centro! ¡Callejón para Epanor! ¡Y le damos! Mil recuerdos vienen en el aire De batallas que con los libraste Tantos triunfos que te hicieron un campeón Ídolo de chicos y de grandes Tu leyenda, la cuenta en las calles de la ciudad ¡Oe, oe, oe! La que siempre te vio ganar ¡Vamos! ¡Hacenlo! ¡Eres mi pasión! Que te llevo a trabajar en el corazón Con tu gloria nos llenas el alfa Quieras mirar nuestra ilusión ¡Vamos! ¡Hacenlo! ¡Hacenlo! ¡Eres ídolo! Todo el mundo me aclaro en cada ritmo Yo te amo en las nubes y malas Y siempre amarillo es mi color Desde niño aprendí a quererte Te he jurado mi amor para siempre Y nada en este mundo me hará cambiar Dejemos atrás los tiempos bajos Es la hora de tomar el manto y vente triunfar ¡Oe, oe! A llenar el monumental ¡Vamos! ¡Hacenlo! ¡Eres mi pasión! Que te llevo la barra del corazón Con tu gloria nos llenas el alfa Y las vidas no hay ilusión ¡Vamos! ¡Hacenlo! 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 Con garra vamos a jugar El alma vamos a dejar Unidos todos por un solo ideal ¡Hacenlo! 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 ¡Vamos, Barcelona! ¡Campión, campeón! ¡Vamos, Barcelona! ¡Eres mi pasión! ¡Que te llevo la mano en el corazón! ¡Con tus corazos que me hacen al mar! ¡Y las vidas no es la ilusión! ¡Vamos, Barcelona! ¡Eres mi pasión! ¡Con tu mundo que te ha caído! ¡Amarillo! Correo buenas, buenas y malas ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Amarillo es mi color! ¡Amarillo es mi color! ¡Amarillo como el sol! ¡Amarillo es mi color! ¡Barcelona!